¡Hola chicos! Y bueno, aquí estoy con el capítulo número 4 de El internado a las cumbres, que el capítulo anterior terminó con los chicos dándose cuenta que Manuel, el mensaje que le habían mandado a su familia, decía ayuda, y también está como que conectando la secta esta, la organización de los cuervos, con lo que está viendo Inés. Y lo que están viendo también, obviamente a Maya, que están viendo a las niñas, que yo creo que solían vivir en este monasterio y que fueron sacrificadas para este ritual. Esa parte me recuerda mucho a El internado original, porque personajes blancas, Julia, Julia tenía como que ese poder también, así que chévere que tenga como que esa conexión de esa forma, pero nada, vamos a ver cómo va a seguir este misterio. Porque sí, tienen que, o sea, me imagino, espero, sí, para ver cómo van a seguir abeniguando de cosas, ¿no? Y ya, como ya saben que Manuel de Sacto no se fue, tienen que ponerse más en forma ofensiva, creo. Entonces vamos a ver cómo va eso. Claro, eso me imagino que pasa porque hicieron una fiesta, me están castigando. Pero nada, se lo va a sacar a él solito, así tranquilito. ¿Quién eres, tipo? Porque no puedes ser un simple profesor de música, entonces. No se habrá ido sola. ¿Por qué estás corriendo? ¿Para dónde te bajan? ¿Ustedes con ese vestidito o esa especie de pijama? Que si le digo, la verdad, chico, no. Para mí, Inés como personaje no estaría usando pijama así. ¿Está tratando de manifestarlo? No, 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 no. ¿Qué va? ¿Fue Enrique? No, fue Raquel. No, fue Alex. No, ¿qué va? ¿Fue Sara? Ya está bien. ¿Queréis dos horas más? Pues tendréis dos horas más. Pero yo he dicho la verdad. Son los mentirosos, se están mintiendo. Chivata de mi gesto. Puta chivata. Asquerosa. Quiero que sepas que, a pesar de todo lo que pasó, yo... Bueno, yo siento mucho lo de tu hija. Acompáñame, haga favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Queda detenido por el asesinato de la niña Alba Gil. Se ha vuelto loco. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a no declarar silencio. Celia, explícale su cajillo formal de tibio. Tiene derecho a no declararse culpable. Que yo no guardo rencor. Eita, parece que de la que sí piensa que fue... Celia, por favor. ¿Por qué va a pensar...? O sea, ya está segurísima que fue él. Amor, estás segura. Quiero curarme. ¿Qué es esto? Esto no puede ser sus recuerdos. Me sorprende que Paul esté dejando que esto pase. Por lo cuida que es por su hermana. Pero claro, no le está prestando atención. Y ella se da cuenta que ya no le está prestando atención. Siempre está ok. Uy, ¿qué es eso? ¡Ey! ¿Qué está pintando? Pero el papá sí quiere que ella se recuerde de cosas, me parece. Entonces él no está... Él no está... Entonces él no está preocupado por la verdad. ¿Ya no está nada? Se promovieron todo. Todo, todo, todo. Ni siquiera sólo el cuadro. ¿Los ojos de algo, será? Tiene que ser alguien cerca para que se vea que ellos están haciendo todo esto. Creo que el miércoles. Creo que el miércoles. Miércoles, vale. Tenemos que contarle a todos lo que lo han hecho. Uy. Y ese tipo no se dio cuenta de que lo tocaron. O sea, es que ya se las te imaginas. Lo de anoche fue un error, Elvira. Y no lo digo por ti, es que yo no puedo. Siento haber provocado esta confusión. Lo siento. No te preocupes. Cada uno elige su vida. Así que nada, lo olvidamos y ya está. Me alegro de que lo entiendas. Claro que lo entiendo, Elías. Fue una estupidez. No tenemos necesidad de meternos en un lío así. O sea, yo sé que está siendo muy madura. Pero por alguna razón, por ser una serie de televisión, siento que de verdad no lo entiende. O tal vez está siendo como que medio psicóloga. De que te dice como que sí está bien para que él le dé gana. No sé, siento que tiene como que un as bajo la vanga a ella. ¿Por qué han matado a Alba? ¿Y por qué se han llevado a Amán? Pues creemos que es como una especie de logia satánica o algo así. ¿Satánicos en un monasterio, no? No me jodas, tío. Bueno, ahora ya sabemos qué hacer, ¿no? Nos quedamos calladitos y quietecitos. Lo que dices, tía, que hay que seguir buscando a Manu. Tía, escúchame. Yo puedo aguantar este puto colegio, los castigos y a los cabrones de los profesores porque por lo menos estoy lejos de casa. Pero si la cosa se ponía así de fea, prefiero los insultos de mi madre que ya tengo callo. Que me digan que soy una gorda, que soy asquerosa, que nací en el peor momento de su vida y se la jodí. Eso sí, pero esto no puedo. No puedo. Pues igual tu madre tenía razón. ¿No lo has pensado nunca? Esta pianista después de la guerra le puso leyenda en muchas canciones de la zona. Ve. Ok, en la misma. En lo alto de las cumbres, grazna que grazna al cuervo. Negro pájaro malvado que del demonio siervo. ¿Y qué? Que se lo oí cantar a Alba. Mira cómo sigue. Al demonio invocarán de los cuervos es costumbre cuando su vino te lleve. En lo alto de las cumbres. Y las cumbres en mayúscula. Se refiere al nombre del internado. En aquella época el internado era un sanatorio. Y según la canción, el vino se encuentra en lo alto de las cumbres. Están queriendo decir que es lo que hace el Thor. ¿Cómo se llama eso? Se lo está imaginando. Una de las niñas del pasado. ¿Qué te pasa? ¿Me oyes? Ok. Ya no tenía sus ojos ni nada. Necesito hablar contigo. Adel, ahora no puedo. ¿Vale? Luego te busco. ¿Qué estáis haciendo? Nada. Oye, es que tengo que hablar contigo ahora. Adel, te he dicho que luego te busco. Vete. ¿Te acuerdas de aquello que me dijiste al principio del curso? Que sí, que me acuerdo. Te dije que me gusta tu pelo, tu sonrisa, que eres muy ropa. Es que últimamente me subí todo el rato. ¿Ah, sí? Oh, my goodness. Espero que si sea verdad y no que la estés usando como para olvidarse. Bueno, qué tal. Puede olvidarse todo con ella. ¿Y ahora es cuál es tu problema? No. Ahora sí. Ahora no puedo. Ah, ahora sí. No me gusta nada esta gente. ¿Y qué? A mí tampoco me gustan tus amigos. ¿Por qué no la dejas en paz? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Por qué está hablando lo que es tu madre? ¿Por qué ha dicho esta gente? Yo no quiero hablar contigo. Sí. Creo que está muy claro, ¿no? ¿Por qué no le gusta porque son los nerds de la clase o tal vez porque hicieron algo muy malo para estar en este monasterio o en este internado? No, creo que le odio. Dice que no, pero siempre se preocupa más por lo que diga Amaya, por lo que piense Amaya, por lo que haga Amaya, siempre Amaya. A ella también la odio, todo lo malo que me pasa siempre está ella. Amaya, ha puesto todo eso en contra mía y me ha robado a mi hermano. Ella siempre sale ganando y yo siempre pierdo. Y la que siempre se queda sola soy yo. Ella no está sola. ¿No? ¿No? León venía a decirle que no voy a poder entregarle el trabajo a tiempo. Lo siento. ¿Qué te has tomado? Estás drogada. No. Definitivamente es romántico esto. Creo que es mejor que me vaya. No se cago aquí. La verdad es que siento que nadie, nadie está metiéndole los cuerdos a su mamá. No, mentira. ¿Qué es eso? Pero si son las cosas que me movieron del otro cuarto. ¿Qué ocurre, hermano? La están tratando de hacer el ritual, ¿y será? No, la están tratando de hacer el ritual, ¿y será? Ah, no. Simplemente la están... La estaban bloqueando. ¿Qué está haciendo? Se está quemando. ¿A propósito, bueno, güey, cómo parar? Ah, y eso es lo que hace... Ah, y el grupo de son amigos eso es lo que hace. Se queman ellos mismos. Uh, ok. ¿Quién te va a salvar? ¿Quién te va a salvar? No, nadie te va a salvar. Ok. ¿Se lo van a llevar? ¿Se lo van a llevar? No, va a aparecer. Ay, para acá. No. Ah. Dios mío. ¿Cómo que en ese capítulo? ¿Cómo me lo van a dejar ahí? Obviamente está inconsciente. Yo creo que a Talep se lo van a... Ay, que estoy tratando de pensar... Claro, solamente hemos visto un... Uno de parte de la logia del nido de cuervo, porque es el que se llevó a Manuel. Pero tal... Deben haber varios. Estos varios tienen que... Tienen que... Tal vez eran estudiantes algunos. Porque... Y tal vez el doctor, porque cuando vio el espiral se vio... Parecía como... O sea, el dibujo de... De... Inés... Como que lo veía así como... 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 Sabiendo lo que estaba diciendo la cosa. O entendiendo lo que quería decir el dibujo o algo así. No sé. Pero tiene que ser alguien que... Que los pueda vigilar cerca. O sea, o que tal vez hay cámaras y alguien nos está viendo. O sea, porque son cosas de... Muy... Puntuales. O sea, de que ellos hayan estado en este cuarto. Bueno, aunque los encontraron después en ese cuarto. Y ahí es donde los encontraron en general. También. Pero... Pero entonces, claro. Tiene que ser alguien de esos profesores. Algo así. No sé. Tiene que ser alguien como que... Muy, muy cerca. Para que los pueda seguir de esa forma. ¿Quién se llevó a Maya? También. O sea, la... Porque la amarraron. La amarraron los ojos. Pensé que tal vez le iban a agarrar para hacerle el ritual. Porque como... Bueno, la... A la final fue toda la cabeza. La parte de arriba de la cabeza. Pero como le agarraron los ojos. Y le taparon la boca para que no grite. Tal vez se lo llevan a los dos. Bueno, ok. Y oficialmente, yo sé que he tenido muchas teorías con lo de Inés y el profesor. Y era como que más directo de lo que yo pensaba. Yo estaba... Ya estaba lanzando todas las teorías por si acaso. ¿No? Por si acaso. Pero sí. O sea, obviamente, claro. Sí era romántico entre ellos dos. Ella yo creo que tal vez lo siente. Entonces cuando tiene... Está como los pastillas. Tal vez tiene como que... Sus... Emociones que no se acuerda. Tal vez empiezan como que a... A tener un poco más de control. Pues porque ella no tiene control consigo misma. Cuando está medio drogada. Entonces... Creo que esas... Esas como que... Esos sentimientos la están... Moviendo para un lado. Pero... Ay... No sé. Igual sigue siendo raro porque él es el profesor. Y entonces Darío, el papá. Si quiere que se acuerde. O no le molesta si la chama se acuerda. Al menos de que sepa de una que no... De que no iba a hacer... No iba a funcionar. Y simplemente le está siguiendo la corriente. Así como... Sí, vamos a tratar todo. Y le hace esto. Y está bien. Y es así como... Bueno. Lo hace una vez y ya no lo va a querer hacer más. Porque es horrible. Igual no funciona. Entonces... No sé. Y después tenemos ahora lo de... Lo de Adel con Rita. Que entonces tal vez Paul no la quiere con ella. Porque exacto. Rita se quemó. Y le hizo las mismas marcas que tenía la Rita. No, Rita. Perdón. Adel se quemó en la Rita. Tenía las mismas marcas que tenía Rita. Yo pensé que tal vez esas marcas estaban diciéndote algo de... De la situación de la situación de la casa de Rita. De la casa de Rita. Pero no. Como que tal vez esta gente se hace eso yo mismo. Eso es lo que está pasando. Y tendría el sentido de que Paul haya tenido esa reacción. Porque a mí sí me pareció medio raro. Porque Paul no pareciera a esa persona que fuera así como controlador. Pero sí la está... No la trata muy bien. Últimamente no la está tratando muy bien a su hermana. O sea, la está dejando de lado. Y yo entiendo el por qué. Porque tiene que rescatar a su amigo. O sea, que su amigo de verdad que está en algo como que vida o muerte. O tal vez que está muerto. No sé qué. Pero que no se dé cuenta que está maltratando a su hermana. Ese tipo de cosas también. A veces es como... Chamo. Un poquito. Pero bueno. No sé. No sé. Me da cosita. Pues me da mucha cosita con Adel. Nada. Qué bueno está. Y no puedo creer que ya estoy por la mitad de temporada. Qué lástima. Ya se está pasando muy rápido. Pero bueno. Esta fue mi reacción al capítulo número 4 de El Internado a las Cumples. Déjenme saber en los comentarios de qué les pareció este capítulo. Qué les está pareciendo la serie en general. Cuáles son sus personajes favoritos. Qué historia les parece más interesante. Cómo está el misterio. Todo. Recuerden chicos que si están en mi Patreon. Estamos tres capítulos. Dos a tres capítulos adelantadas. Entonces. Quieren ver más reacciones. De esta serie. Vayan al link en la cajita de descripción. Que pueden encontrar toda la información ahí. Y nada. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias.